En este momento América TV se trasladó a Chusacá, donde el paro de maestros, el magisterio, se empezó a movilizar desde este punto. Estuvimos hablando con diferentes personas sobre la situación que se está presentando en la mañana de hoy. Nos encontramos precisamente con alguien que está acorde a lo que se está viviendo en la mañana de hoy. Profesor, ¿cuáles son esas inconformidades? ¿Por qué es de Chusacá? En un acuerdo que se llegó desde el más alto nivel, se tomó la determinación que el día de hoy a las 10 de la mañana, 10 y media, todos los maestros colombianos se tomarían las principales vías de Colombia como una manera de rechazar contundentemente las amenazas, el amaderantamiento a que nos quiere someter el gobierno nacional en relación con las demandas que se han radicado desde hace varios meses y a las cuales el gobierno nacional les está haciendo el quite. Como usted puede ver, tenemos el apoyo y la algarabía de todos los conductores, camioneros, transportadores e incluso particulares que se desplazan a sus lugares de descanso. Vamos marchando hasta la altura de San Mateo para concentrarnos allí y reiterar nuestro rechazo a las medidas y a las propuestas del gobierno nacional en relación con el mejoramiento del presupuesto nacional para la educación. Se ha dicho que ya hay una plata, que ya hay una tradición presupuestal, pero eso no remedia a la profunda crisis del sistema educativo colombiano. Pues es visibilizar como siempre la pelea que viene librando el magisterio nacional en contra del sistema general de participaciones porque el gobierno no quiere ceder en ese punto. Es que la lucha de nosotros, como siempre se ha repetido, no es por bonificación y ya se vio que no es por aumento salarial porque nosotros hemos siempre reiterado eso, pero el gobierno, los medios de comunicación siempre tratan de salir diciendo que nosotros estamos peleando por aumento salarial, por bonificaciones y no es así, nosotros estamos luchando, es por la defensa de la educación pública de Colombia. Aquí hay representantes de las subdirectivas de mesitas del colegio, Granada, Cibaté, Soacha y algunos otros que han venido, que viven acá, pero que trabajan en las provincias de Sumapaz y Tequendama. Irme de los maestros, como usted puede apreciar, de que este paro va hasta donde el gobierno nos quiera llevar. Listo, muchísimas gracias, profesor. Los dejamos, América TV sigue al tanto de todas las noticias que pasan en nuestra región, especialmente en Cibaté y en el municipio de Soacha. Los dejamos con las imágenes de lo que es el paro nacional de maestros. Gracias.